Y comienza hoy en la ciudad estadounidense de Los Ángeles la Cumbre de las Américas, con algunas exclusiones, lo veníamos señalando, el caso de Cuba, Nicaragua y Venezuela. La Cumbre de las Américas reúne a los presidentes de los estados miembros de la Organización de Estados Americanos y allí se debatirá sobre aspectos políticos a nivel regional en los que se incluyen ciertas polémicas, como señalábamos, la exclusión de Venezuela, Nicaragua y Cuba y la decisión de invitar al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Allí estará Alberto Fernández, el presidente argentino, que en su carácter de presidente pro-témpore de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, se expresará sobre la necesidad de una Latinoamérica unida y sin exclusiones y las consecuencias del conflicto bélico en Ucrania para los países del hemisferio sur. Según la agenda prevista, Fernández y su comitiva partirán mañana a las 23 desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza para participar de la Cumbre de Líderes, encabezada por el presidente estadounidense Joe Biden, el 9 y 10 de junio, bajo el NEVA, construyendo un futuro sostenible, resiliente y equitativo. Previo a esos encuentros, el miércoles, Santiago Cafiero participará de la Cumbre de Cancilleres que encabezará el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken. Además de Cafiero, el presidente argentino estará acompañado por la primera dama, Fabiola Yañez, la ministra de Salud, Carla Bisotti, el secretario general de la Presidencia, Julio Beto Velo y el de Asuntos Estratégicos, Gustavo Vélez. También viaja con la comitiva presidencial, la portavoz, Gabriela Cerruti.